¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa a este? Desde que el taller emulsivo me ha aparecido el calor, se ha vuelto insoportable Vives en un volcán, hijo Vale, tenemos un camino por aquí Dinero Es que la naturaleza Vale, no voy a ir por la izquierda todavía Voy a ir por abajo Pero hay gente que me quiere duelear aquí Pero vamos a ver Y mira, es un desastre Por tu propio bien, date la vuelta ¿Piensas que eres fuerte? ¿Por qué me peleáis, tío? Si hay una puta emergencia, ¿qué es esto? Me saca mucha vida Me saca mucho de todo ¡Ahí va! ¡Se ha frisado! ¡Lo he roto! Vale Me mata, tío Aquí tendría que haber traído un de estos de agua, tío Ah, no, sí lo tengo Tengo Noki Es verdad Mmm... Slum Confundido Confuso Toma Buah, vaya paliza me está dando el huevo este Y fallas, ¿eh? ¿En serio? Ese me destruye, ese fuego Vamos a sacar a Runk ¡Hostias! ¡Qué rápidos son, tío! ¿Es que todos son más rápidos que yo? Toma, guanchoteo ¡Ay, qué bonita! Vale, se me ha muerto Runk Me han metido una paliza Pero paliza A tu casa Bien, buena Tendré que coger el cristal Vale Slum sube Y Gradu también ¡Qué bueno! Vale, porque no hay nada, ¿no? Solo había eso, pelea Una naranja Se puede seguir bajando ¡Uf! Esto pinta raro, ¿eh? Y por aquí no hay nada, ¿no? No Vale, ¿qué hacemos, gente? Vale, te voy a coger primero el cristal Hay muchos caminos Es que hay demás Buah, más combates Es que ir la oceánica El problema es que no tengo Aparte de Noki Nexomones, tío Para este lugar Porque son dos de piedra y fuego Seguramente ¿Ves? Son dos de piedra y fuego Y piedra y fuego La verdad que lo voy a pasar yo mal Yo creo Toma, tiene frágil Desmotivado, en serio Tío Tío, qué paliza, tío 29 ¡Qué guapo está ese! Blitzstrong ¡Qué guapo está ese, tío! Toma, 23 El run se lo va a marcar, ¿eh? No me metas crítico, tío Toma, 14 Ala, buen shot Hoglet Está guapo ese Se lo ha marcado el run, ¿no? ¡Buah, se lo ha marcado el run! Vaya murfeada Sube de nivel Tres más de vida Dos de ataque Una defensa Y Noki sube también Toma, evoluciona, por fin Al 17 Tarda un poco ¡Buah, qué bonito! Noki ha evolucionado en Bainock Stop Vale, pues Eso no lo puedo poner, tío Siqui, que coco Va a ser una cosa Mira, voy a quitarle esto Y esto se lo voy a poner a que coco, tío Ahí va Voy a ponerle esto a que coco, tío Porque es que que coco no hace nada Tiene 38 de vida, ¿sabes? Vamos a poner a... Este Aquí no hay nada Realmente no hay ningún lugar seguro en este mundo Lo siento, colega Pero Mulchimer destruyó el camino adelante Deja encontrar otro camino Vale Vale, pues por abajo no es Tenemos el camino hacia arriba Izquierda Voy primero por abajo, tío Voy primero por aquí Ah, que ya hemos llegado Hostias Es que es un murciélago Mira el viejo Como molan, ¿no? Hmm Gente de Nueva Ignitia Escuchad a vuestro nuevo señor Os he liberado de las grilletes del gremio He traído un nuevo significado Vuestra existencia pobre E insípida Ahora me serviréis Pequeñas ratas Me serviréis a mí El invencible de Mulchimer Queridos campesinos Juntos conquistaremos el mundo con fuego y ceniza Se llama Jhin Mulchimer es el... El Nexomon Súper grande, tío Oh no Está cautivo el Ross Tiene que haber algo que podemos hacer Pues meterle la paliza El que me tiene que hacer algo Vamos a activar esto primero, ¿vale? Con calma No pasa nada Y no No volvemos, ¿vale? No nos interesa ayudar Lo que vamos a hacer es buscar primero En los otros caminos A ver qué hay Que le den por culo a mis amigos Ah, qué bonito Rust A ver, ¿puedes no matarme, por favor? Vale Me la juego con muy poco Joder Es que no le tiro alimento ni nada, ¿sabes? Ahí está Rust Eh, usa su casco de acero para defenderse y atacar Sí, pues me ha reventado al... Vale, ya está No worry Joder, fui directo a esto Sandillo Me voy a ir a ir por culo, hombre Está muy lindo, ¿eh? El sandillo ese Pero voy primero por la izquierda, a ver Es que irla de piedra Qué guapo, ¿no? Hay un cofre a la izquierda, ¿lo veis? He hecho un buen vistazo Este no es más que uno de los cientos de estúpidos tyrants Que se han atrevido a atemorizar nuestro mundo Después de una dura batalla El propio Sanders reclamó la victoria contra esta bimonstruosidad Vaya bicho arraco, chaval Bracus Se va a Bracus ¿Para qué dice este? He venido todo el camino de Islas Drake solo para ver a Bracus Aparentemente ningún otro tyrant ha estado tan cerca de conquistar este mundo que el mismo Bracus Le demos a Sanders el haber derrotado, bla, bla, bla Es que la mental Un cofrecito Compañero Lume Qué bonito No hay nada más por aquí, ¿no? Nada, será un cofre Podemos marcharnos Bebes Está guapo el Bracus este Y podemos tirar por arriba Aquí tenemos una esquirla Tenemos 30 moneditas Muy ricas Otra esquirla Otro cofre Sirvato mineral, no está nada mal Para que no hay nada Y aquí tenemos un combate Y una Puede que sea una cámara Ni siquiera piensas en usar esa cueva Mis amigos están dentro destruyendo Extrayendo todas esas bonitas esquirlas Cáete, boba Qué guapo 27 Me mata, ¿no? Me mata, ¿no? Hostias, qué grande Bullcrank 64 de vida tiene Voy a spamear Voy a spamear la telepatía Va, este es el guanchoteo 41 Nunca había quitado tanto con un ataque Tantrunt Ahora a tu casa Vale Es murfeadita con la telepatía Idiota A ver Vamos a tener un elixir, ¿no? Vale Hola amigo Cuidado con los lexomones hostiles Mientras minas Por alguna razón extraña No les gusta cuando saqueamos Y destruimos sus casas Un completo misterio Esto es una cámara, seguro He oído que la ignira No es tan segura como antes Tal vez ha llegado la hora De mudarse a Parum Venga, voodoo Ya te tengo Qué raro es Un poquito feo, en verdad Parece un buen sitio Para mirar un poco, Herier Me pregunto si hay aún más gemas Si vamos más al fondo Esquirlas Esquirlas ¿Qué es eso? Es una pelota ¿Cómo? Vale, falla Muy bien Vale La pelota esta, hola Alimentar No hay nada que le guste ¿O qué? Sí Tiene que falla Con 83% Me pego un tiro en la olla Son exomones de fuego A los que les encantan Los festivales nocturnos El contacto con los demodores Incrementa su poder Y su brillo Me falta uno de fuego, ¿eh? Debería cambiar Ponerme a... Me pongo a Runk 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 está tocadísimo Venga, este Vale, Donut Tenemos un camino por arriba Imagino que esto también será un camino, ¿no? Venga, Vudú No molestes Pesado Sí Sí, esto es un camino también Vamos a ver primero que hay por aquí ¡Joder! ¡Qué guapo, Denver! Hasta luego Vale, esquirlas Parece una cámara esto, ¿eh? Vale, el detengo Me piro No voy a gastar Recursos, ¿sabes? Es que la mental Común Nada, cuando me salgo Uno raro, raro En plan mega raro O algo así Vale, parece que es por ahí Así que voy a explorar primero esto ¿O igual es por aquí? Nada ¿What? Ah, pues mira Podrías ir por los dos lados Voy a explorar por aquí abajo antes Madre mía ¿Cuántas esquirlas, tío? Distrito de investigación Bla, bla, bla Por las gemas vale la pena Pero no aguanto este calor Solo salen tres ¿Solo salen tres nexomones aquí o qué? Salen los tres mismos Mira Salen los tres mismos Voodoo, el pony Y la bola ¿Fantas más? Tienes que ser un fantasma Al morir Ey, ¿qué es esto? Ah Un fantasma Al que puedes recorrer el mundo entero Gente Eso mola Aquí la de piedra Voy a coger esto Y así me cubro entero Tío, me pueden dejar de salir Los mismos nexomones todo el rato Dame ahí uno mega raro, tío Paso Es que no quiero capturarlo Me da pereza, tío El dinber ese Vale Un éter A ver, yo Intuyo que habrá Alguna recompensa, ¿no? Aparte este cofre dorado Compone descuento Está muy bien Eso está muy bien Un poco común Candly Vale, vamos a capturar a este No le mato, ¿verdad? Vale 35 crítico Vaya, pues sí le mato Aquí la abrasadora Dios, cuántas esquirlas, tío Mira, aquí hay una cámara Sabía yo que había una cámara, tío Fortuna Spencer Puebla 3 La voy a requerir una ya especial Sí Es que tenía que haberla Tenía que haberla Por cojones, gente Aquí tenemos El dinero El dinero es menos importante Yo creo que en este juego Ultra Revivir Esto sí que me mola 200 monedas Vale, el dinerito En sus trampas de viento Y aquí tenemos Compañero Asegon Qué guapo está ese, ¿no? A ver ¿Dónde se hacía eso? Lo de Equipo, ¿no? No Inventario ¿Cuántas me quedan? Me quedan dos Base de datos ¿Dónde era, tío? ¿Dónde era lo de equiparte, compañeros? Perfil Pedazo dragón, chaval Tributo de la llama Eso no sé lo que es Tenemos Teníamos otro tributo, ¿eh? Pero no sé lo que es ¡Tengo que salir caminando! Hostia Salir caminando, papá Venga, nos veo mañana, ¿eh? Vale, la bola esa ya la tengo Así, así, así Sin estorbos Bien, 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 bien Sin exomones Bien, bien ¡Ay, ay! ¡Casi! ¡Ay, raro! Múnica Esa no la tengo, ¿eh? Confundido Vale, pues Alimentar Una sandía Toma, que rico ¡Dame! Las múnicas Nacen de depósitos Minerales magnéticos O sea, cuando sabes Tiene una pequeña roca Que las orbita Me gusta mucho, tío El lore de los nexomones ¿Vale? Mola un montón La naturaleza Como los describen Me gusta mucho Vale, ¿nos queda algún camino? Yo creo que no, ¿no? Lo hemos explorado todo Yo creo Porque esto era el principio Vale, espérate ¿Hay algún cristal De estos de energía? No ¡Ey! Y estos no estaban aquí Al principio, creo Te vi caer Esto fue culpa de un dragón Se ha instalado un nuevo elevador Pero normalmente Se va a volver a usarlo A un futuro cercano Voy a ir arriba Porque arriba había cosas ¿Os acordáis? Antes de caernos Voy a cogerlas Aquí Un herito Y una esquirla Vale Pues vámonos Y a ver qué enfrentar Al Al Tyrant ¿No? A ver qué enfrentar Al Tyrant Mis panitas Mira, han respawneado Las esquirlas Es que me he tirado De un huevo Desde el tiempo En la cueva Esa Por aquí no era Mira, otra What? Qué rápido Respawnean, tío Vale, era por aquí ¿No? Ahí va Ah, se la tengo ya Aquí no era La boba esa Quiere pelear otra vez Venga, me la he dado en paz No hay tiempo para entrar Tenemos que ayudar Cállate Ah, pero aquí sí puedo entrar En la tienda, ¿no? ¿Puedo hablar con la gente? Sí También nos abandonarás Dice Vale, pero dame cosas, ¿no? Me lo da gratis Casi Bueno, gratis Tampoco ¿Te daré la recompensa? No me dejan entrar Están todos llorando Y todos muertos Yo voy a explorar Mientras tanto Espérate Están todos Todos jodidos ¿Qué por aquí? Ah, pero por aquí sí puedo ir Ah, no, no No puedo ir Vale, a ver, cúrame Es que si no me curas No puedo pelear Venga, vamos a pelear Vamos a salvar Ignitia Va a ser el segundo Tyrant Que me cargue, ¿eh? Jerry, la pieza final del puzzle Ha llegado El domador que casi derrota A Atlanta y a su Tyrant de hielo ¿Verdad? Reconozco tu fuerza, Jerry Y por eso te haré una maravillosa oferta ¿Una oferta? Hmm Un intercambio más que excelente Atlanta, esa escoria Osa a esconderse cerca No puedo ignorar a su peligroso Tyrant Así que quiero que le des casa Quiero que la derrotes De una vez por todas Y entonces te devolveré a tus amigos Intactos Si te parto la cara ¿Mejor qué? ¿Crees que puedes superarme? Mira a tu alrededor Mira la posición en la que estás Si te reviento, crack La desolación y la ruina de esta ciudad Son todo obra mía Si te enfrentas a mi Tyrant Arrasarás lo que queda De esta ciudad miserable Todos sois mis prisioneros Mis vasallos Mis rehenes Desafíame y tu nombre Quedará en la historia Como el domador que dejó Que ignite pareciera ¿Podrías vivir con una semejante carga? Vas a dar casa a Atlanta Bueno, yo decidiré, ¿no? Yo quiero pelear A ver a la salida del oeste El lado oeste de India está más frío Una aura desagradable Es que a los friantes me las da a mi poder Pero yo quiero pelear Yo quiero partir a la cara Ni si te ocurra pedir ayuda A Amelie Muchísimas gracias a la ciudad En un parpadeo Buah, yo prefiero pelear, tío Buah, yo habría querido pelear, tío Joder Qué chorrada Es que irla de piedra Anda, mira El pavo este Este es el de oro, ¿no? Y también te dije que vinieras A casar a Atlanta Supongo que este es un gran lugar Para los tyrants oculten Ya que los dragones normalmente No casan por aquí Derrotar a Atlanta No sería algo malo, ¿verdad? Toma esto, te ayudará Gracias Hay que librarse de Nivalis Vale, por ahí arriba hay un camino Por aquí abajo también Hay muchos caminos por aquí, tío Mira, el mono este Lumbi Hay un montón de caminos Mira, por la izquierda hay uno Y por abajo había otro, ¿eh? Ya me he enterado del último ataque de Tyrant Pero no puedo hacer nada al respecto Hostia, qué guapo Bombardgrove No es efectivo Bueno, le quito súper poco, tío Debería matarle, ¿no? Sí Lumbi De coco, tío No puedo sacar a que coco Barrera de fuego Barrera de fuego Ah, será que la barrera de fuego me devuelve daño ¡Qué bonito, Trebly! Crítico, estoy en frágil En verdad, en verdad Rank mete unas hostias Que es una locura, ¿eh? Mira que coco sube Subirá de nivel Evolucionará de una puta, ¿ves? ¿Qué he comprendido? Curar De verdad, tío Por fin evolucionas, bobo A ver cómo es la evolución Hostia, qué feo es Me cago en la puta Camelevo Hostia, qué feo es Qué feo es Joder, qué feo es Vale, vamos primero por abajo, tú Ahí va, ¿y este? No puede ser nada, ¿eh? No me deja de interactuar Compañero Inburion Vale, pero aquí no hay nada El bobo este congelado Ahí va, casualidad Vámonos aquí Vale, pues creo que ahora sí puedo poner a que coco de primero O a camelevo Y tenemos ¿Qué camino nos queda? ¿A la izquierda nada más? ¿Nos queda este camino solo? Creí que había más Naturaleza Esa trampa Voy a pelearle, ¿eh? Cuando se está a ir a Mulsimer En esta cobre ciudad Yo me hecha a correr ¡Aj! No me miras así ¿Qué opción tenía? Sal de mi vista Hostias, Rustu Esta es la evolución del otro El que decía que utilizan los cascos para atacar No sé qué Bueno, pero este no le puedo ganar, ¿eh? Este me revienta, de hecho Vamos a sacar a este que no le he probado aún Poder 80 Este es muy bueno, ¿no? Este ataque ¡Qué romp! ¡Pues, te es muy feo, papá! Desmotivado Desmotivado, en serio A ver, ¿tengo algún ataque rápido? Este es rápido Desmotivado ¡Hostias! A ver Super poti Vaya hostias, papá Vaya esmurfiadita, ¿no? ¡Eres fuerte! ¿Otro combate? Pues vale, combatamos No me preocupa ¡Aléjate de mí! Apuesto que eres uno de esos bandidos ¡Déjame solo! Tienen cuatro, tío Nada, este me gana Bueno, 16 18 ¡Toma! Tengo el curar todavía, ¿eh? ¿Qué es esa cosa? Mira, me deja a uno de vida Pero qué pena que hago así Y me curro entero Este sí, me he quedado sin energía Le meto un Eter Hostia, cuánto me ha hecho ¡Uf! ¡Qué paliza, tío! Desmotivado Ah, no Lo ha cambiado Qué bonito, ¿no? Esa es la evolución del pony Que vimos antes Esto no hace nada, ¿no? Me tengo que aporrear Toma, le quita 20, chaval Bueno, crítico Fallido Ahora a tu casa 21, tío Hostia, el camelebo Este es un pro Elixir ¿Qué es eso? Ah, vale Eso que le aumenta el crítico Quemándose Vale, voy a cambiarlo, tío Porque ya ha ganado un montón de experiencia Yo creo Runc Cuidado, no me voy a matar, ¿sabes? Ahí está Mira, sube de nivel Y Runc también ¿No es un bandido? Vale, cállate ¿No hay algún fragmento de estos, tío? Para curarme Mira, por allí El suelo está congelado Eso tiene que ser cosa de Atlanta Un lugar como este ¿Congelado? ¿Estáis seguros de que está debilitada? Si rotamos a Nibali Seremos leyendas Vamos ¿No debería haber un cristal para curarme, tío? Pregunto, ¿eh? Desde mi más absoluta ignorancia Ah, míralo Aquí está Antes lo digo A ver Pues Voy a poner a Slum Porque creo que a Slum Se lo van a Lo van a destruir, ¿eh? A mi Slum Me lo van a destruir aquí Qué guapo el escenario Bueno, a Slum Creo que le puede, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo seguís encontrándome? Has congelado un volcán Tonta Así que Jhin Han contratado unos matones Tanto miedo tiene de combatirme Él mismo ¿A quién le importa Si Nibali no está con toda su fuerza? Jornado amadora del gremio Venid y ponedme a prueba Inútiles ¿Cuánta vida tiene Nibali? ¿Qué es eso? Please arm Ah, vale, vale Ah, vale Que no Ah ¿No combato al Tyrant? Aturdido What? Vale Ese está muy guapo No efectivo No, me va a matar a este Vale Gradu creo que va muy bien aquí, ¿no? No efectivo Pero aún así me ha quitado un montón Qué guapo está Domigator, tío Me va a matar Este me mata, ¿eh? El Domigator este me mata Uno de vida Bueno, me da igual si me mata Voy a quitarle Todo lo que pueda Voy a quitarle todo lo que pueda, tío Está guapísimo Domigator Mola un montón Lo quiero, ¿eh? Vale, ha muerto Dios, ese dragón Quita muchísimo, tío Nibalis Ay, espera, espera Curar 16 Hostias Está rotísimo lo del curar, ¿eh? Le voy a quitar la mitad de la vida Solo con este Nexomon Y porque no me queda Para utilizar Curar, ¿no? Ah, sí, sí me queda Lo que ya no tengo más A ver Puedo utilizar un Elixir En verdad O un Elixir Max No, este Un Super Elixir Vale, gano con Camelevo De sobra Me lo esmurfeo Me lo esmurfeo, tío Con el Camelevo, tú ¿Qué poco le quito, coño? Vale Vale, con dos ataques más Le gano Buah, me lo esmurfeo Solo con Camelevo, ¿eh? El curar está rotísimo Mira, su de nivel y todo Del 16 al 18 Ha subido dos niveles enteros Camelevo, barrea absoluta Es que es una broma Lo de los ataques, ¿eh? Lo de los ataques Es una absoluta broma Os lo digo ¿No veis lo que pasa? Jin es un relegado malvado No honrará su acuerdo con vosotros ¿Trataste de comernos? Ni mali Ven conmigo Y se pira Espera, cobarde No hay escapatoria Miradme, perdedores Diantres Había preparado una gema dimensional Solo para esto Es un antiguo humoral El gremio Tiene acceso a la red Todo el tiempo Hay una ubicación extraña En esta gema dimensional La región del sur de Ignitia, ¿eh? Jin no bloqueó El área del sur Con un muro de fuego ¿Me está tratando de ocultar algo? Bueno, no podemos volver Con las manos vacías O sí Jin no librará a los reinos ahora Así que vamos a descubrir su secreto A ver si me acuerdes Listo para ir Muerto del desierto Ignitia Espera, primero la ciudad de Parú Un momento Vamos a curarlo, gente Que no sé dónde me va a llevar eso Eh... Sí, voy a dejar al slum de ahí Puedo volver, ¿verdad? Supongo que es sur de Ignitia O Ignitia No, o este de Ignitia, ¿no? Vale, sí Entonces, ¿estáis listos para transportarse ahí? Si Jin está escondiendo algo importante en esa área Podemos usarlo contra él Veamos ¿Dónde me ha llevado? Ah, vale, oeste, sur ¿Qué hay aquí? Vaya, mira eso La gente de Ignitia está tratando de expandirse más Pero algo debe de haberlos detenido Lo que sea que Jin está tratando de ocultar Tiene que estar cerca Puede que incluso nos ayude a derrotarlo Eh, novato Toma esto Vale, gracias Toma el bar de bronze ¿Hace cuánto? Vale Skirla He conseguido una cantidad de skirlas Que no les estoy dando uso para nada ¿Qué hay aquí dentro? Esto parece estar cerrado Vanapoti ¿Combates? ¿En serio? Bueno Pero con... Es que con slum no puedo combatir, tío Voy a poner asunos Asunos me los murfean, tío Bla, bla, bla En cambio con la telepatía Encima si fallan Va, 24 ¡Qué guapo está ese el suflo! Sardrine No es efectivo Pero da igual Lo bueno de telepatía también Es que es un ataque súper rápido 95 de velocidad, ¿sabes? Ya está, a tu casa, crack No me cuesta tu vida Anda Vale, revivir ¿A quién pongo, tío? Ahora A Runk Runk estope Runk mete bien O sea, mete unas hostias Bastante poderosas, ¿eh? ¿Y eso? ¿Eso es una cámara? No, no Por ahí no puedo ir ¿Puedo entrar ahí? De hecho, tengo que entrar ahí, ¿no? Sí No hay otro camino No hay nada más A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué clase de lugar es este? Por el amor de Ulzar Esta cámara ¿No lo sientes, Gerier? Hay algo oscuro aquí ¡Hostias! ¿Qué pasa con este lugar? Estoy harto de este basurero ¡Me marcho! Bueno, averiguaremos Que hay aquí el próximo episodio ¿Vale? Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!